Hola amigos, hoy estoy de regreso con la purga en el GTA y me han dicho, ¿no? que haga otra purga, güey Estoy con este personaje que es con el que voy a jugar la purga Y bueno, si no sabes, en pocas palabras, la purga es un día en el GTA Donde puedes cometer cualquier crimen y no te persigue la policía Antes de que salga de noche, vamos a ir a conseguir armas Vamos de shopping, ¿no? Nunca he ido de shopping en GTA Vamos a ir de shopping a comprar metalletas, güey Si se fijan, la gente ya camina apresurada Porque, pues ya saben, la purga no es un día donde quieras estar en la calle, ¿no? Te van a matar si estás en la calle Realmente el plan que tengo para sobrevivir a la purga es armarme hasta los dientes Y después de eso, vamos a encerrarnos en una casa, ¿no? A que nadie nos ataque, a que nadie nos mate Vean, o sea, este señor está súper asustado Llegué a la tienda de armas y no me quieran dejar pasar Ya, listo Ey, ¿por qué no hay nadie, bro? Está bien, no hay nadie, no importa Vamos entonces a agarrarlas nosotros, a la antigua A robárnoslas Sí, ya, ya tenemos todo el arsenal Antes de irnos, hay que comprar una máscara Está bien, no, de puerco no Vamos a ir viendo cuáles hay Hay muchísimas máscaras, eso me gusta, ¿verdad eso? A ver, ¿qué otra hay? Ah, la de pingüino, ¿eh? La de pingüino no la había visto, pero no, no voy a usar esa Necesitamos una que intimide Esa no intimida nada Una que cause, pues, miedo, ¿no? En mis enemigos, una calabaza no Un viejito con un ojo chueco tampoco Ah, la de cabeza de huevo Esto es una máscara Esta es una máscara que, pues, te convierte en cabeza de huevo O sea, calvo Ah, estas de alguien están chidas Vean este ojo Chequen esta máscara de un taco mexicano Una hamburguesa Un gallo Ah, esta está buena Ya encontré qué máscara usar Les va a gustar Esta Esta está súper maldita, ¿no? ¿Qué hora es? Son las cinco Ok, son las cinco Vamos a irnos a refugiar Porque la purga empieza a las doce Chequense esta fortaleza, ¿no? Que construí con mis propias manos Es una fortaleza para sobrevivir a la purga Realmente lo que hice es aquí Meter un búnker Y ya que te metes, pues, aquí estás Al puro tiro, güey Está bien, esto está raro ¿Por qué no hay piso? ¡Ah, no hay piso! ¿Por qué mi fortaleza no tiene piso? ¡Qué bugazo, bro! Esto está raro, pero me da igual Me voy a quedar aquí escondido Vamos a quedarnos aquí escondidos, ¿no? Nomás que se cierre Miren, aquí vamos a estar a salvo No podemos bajar porque te caes Pero vamos a esperar a que sea de noche Apenas son las seis Y, pues, la purga, ¿no? O sea, este momento histórico en GTA Creo que este es mi video número tres de la purga Ya es de noche Son las once cuarenta Y en veinte minutos Dará comienzo a la purga oficial Se supone que me va a aparecer un letrero en el juego Cuando empiece, la verdad A ver, voy a salir No veo nada, güey Aquí, aquí ya veo algo Aquí ya veo algo Está bien, tranquilos Solo es una pequeña purga, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser? Está bien Ya empezó la purga Sale La purga empieza Encuentra un lugar seguro Ey, no veo nada, güey ¡Ay, te quitan las armas! ¿Qué onda? ¿Me quitaron todas mis armas? Se escucha la voz de la purga De la película, güey Ah, es que no puedes usar armas más poderosas Con una pistola No veo nada, güey Doce horas va a durar la purga Cuando se escuche la sirena Podemos empezar a cometer crímenes Y es que yo no veo nada, güey Estoy ciego Está todo oscuro Dejé, buscó una linterna No, no, es que no seas mamón, güey También aquí me dejan en los bosques Como un animal O sea, ¿qué onda? No hubo nada, güey O sea, ¿qué hago aquí? ¿Quién quiere matarme? ¿Quién me quiere purgar perros? Está bien No, estoy exagerando Estoy exagerando Estoy exagerando mucho No hubo nada Estoy como en una granja ¿Escuchan eso? ¿Qué onda con esos ruidos, bro? No hubo nada No hubo nada Necesito una linterna, dude Ya, conseguí una linterna Al fin Ahora sí Ya tengo una linterna No hubo nada ¿Saben qué? Vamos a dirigirnos a la ciudad Creo que ahí vamos a estar más seguros Que aquí me da algo de miedo Aquí puede haber enemigos Pequeños chicos Que quieren purgarme Imagínense, ¿no? Que purguen un youtuber, güey O sea, un hater No me quiere purgar Es de tontos estar caminando Pues aquí, ¿no? O sea, solo yo estoy haciendo esto La de más gente que está en el juego Es más inteligente ¿Saben qué? Vamos a ir a la ciudad Se ve súper apocalíptica la ciudad Ya llegamos Ey, ahí hay uno, ahí hay uno ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Me quieren purgar! Siéntate En la purga cualquiera Te puede traicionar, ¿eh? Por eso no confíen en nadie, amigos Es mi consejo, güey No confíes ni en tu propia sombra No confíes en nadie El día de la purga Ya son las dos O sea, estoy sobreviviendo bien Déjense venir Hijos de su purquísima madre Ah, ahí viene alguien Ahí viene alguien ¡Ah! No me da, no me da, no me da No me da Vean esos movimientos ¡Ah! Ahí está ¡Uy! Trae una escopeta, ¿eh? Me está intentando matar No lo puedo creer, ¿eh? Nunca pensé que alguien Me intentaría quitar la vida, güey ¡Qué ojetes! Está bien Me lo merezco Me lo merezco ¡Ahí te voy, perro! ¡Ahí te voy! ¡Sal de ahí! Está en el basurero, ¿verdad? Ah, no Sí, sí le hice daño Cuando le disparé allá Y se quedó herido Y se desangró No hay nadie en la calle Todos están encerrados En sus casas Es que no hubo nada, güey Está bien ojete La purga O sea, no ves nada Todo está como en este color Medio apocalíptico ¡Ah! Me llegaron varios Me están llegando varios, ¿eh? Como una familia ¡Es una familia! Me vinieron a disparar Ahí está, le di al de atrás No entiendo ¿Por qué la gente se pone así este día? ¿Saben qué? Vamos a ponernos el francotirador Nos vamos a ir por acá Y... No lo veo, ¿eh? ¿Dónde quedó? Se nos escapó, güey ¿A dónde se fue? ¡Ah! O sea, tiene cerebro y todo ¡Ah! Me esquivó, me esquivó Está bien Buen intento, hijo Buen intento ¿Saben qué? Voy a irme por acá Por la derecha Vamos a irnos por acá Me voy a cubrir aquí No vamos a ver aquí ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Perro! Sería muy vergonzoso, güey Morir en este video ¡Pero! Ahí está, le di, le di No sé cómo, pero le di Es mi momento para apretar Hay que apretar ¡Ey, siéntate, perro! ¡Siéntate, perro! ¡Uy! Acabé con él Pero le habló un amigo Le habló un amigo que tiene Ah, no Le habló su esposa Ahí está Listo No están pudiendo contra mí Hay que seguirnos movilizando, güey ¿Saben a quién quiero purgar? Quiero purgar a Franklin Ese tipo huele a caca Estoy llegando a casa de Franklin A ver si está por aquí Vamos a purgarlo Debe de estar escondido el perro, eh Franklin No te lo tomes a mal Pero pues este es el video de la purga Y a la gente le va a dar risa Si te purgo, güey Franklin No veo nada Está oscura su casa ¿Saben qué? Voy con esta pistola que tiene linterna Lo veo aquí Ahí va en el mapa Ahí viene, ahí viene, ahí viene Franklin Ahí viene Franklin Ahí viene Franklin, güey Siéntate Siéntate, hijo Siéntate, hijo Pequeño Franklin, una pesada Siéntate Güey, ¿cómo tiene más vida? Ahí está, con eso Con eso lo acabé Ah, no, sí ¿Cómo puede seguir? Suelta el arma Y ya, por favor, Franklin No me hagas Ah, güey, me está Casi me mata Casi me mata Por tenerle piedad Vámonos de aquí Esto está súper maldito Es inmortal Me da mi vida ¿Qué onda? Vámonos de aquí Casi me purga, güey Casi me purga Franklin No, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ah, la puerta está cerrada ¿Tiene seguro? Me está dando miedo esto Vámonos de aquí, güey Me quedó bien poquita vida A ver si no me mata A ver si no me mata Vamos a ver si sigue ahí herido Yo creo que sí, no Sí le bajé mucha vida Debe de estar tocado No creo que se esté moviendo, eh No se ve que se esté moviendo Me sorprendería demasiado Ya no está Franklin ya no está Oh, ahí está Sí se había parado, güey Es como un zombie Es como un zombie Está súper raro esto Esto está súper maldito, bro Vámonos corriendo No vuelvo a intentar A purgar a Franklin Lección aprendida Franklin Es súper Imposible de purgar O sea, no se puede purgar En pocas palabras, güey Me está siguiendo Franklin No lo puedo creer, de verdad Fue el mayor error Que cometí en la purga, eh Lección aprendida Cuando sale a la purga No vayan por Franklin Que se enoja muchísimo Y no se detiene Hasta que te mate Es como Un Franklin endemoniado Ah Es inmortal Es inmortal Franklin es como Terminator O sea, no se va a detener Hasta que complete su misión No hay manera de detenerlo Me voy a subir a este coche A ver si lo puedo atropellar Estoy nervioso Estoy manejando súper mal Ya morí Ya estoy muerto Está todo lleno de enemigos Ya se me regeneró un poco la vida Es lo bueno Uy, uy Qué error, eh No, no me da No me da, no me da No me da Franklin, me rodeó Franklin Me rodeó Franklin Ah, me están esperando saliendo del hospital Qué mala onda, eh ¿Quién crees que acabe purgado? Franklin o yo Dime en los comentarios Oh Te atrapé, ¿no? Te pillé ¡Lo pillé! ¡Oh, lo pillé! Wow No sé qué hice, pero Acabé con él Ya lo tengo Lo tengo en la cuerdita ¿Saben qué? Ah, se está parando ¡Bam! Ahí quédate Me arruinaste mi video Tienes que apagar Las consecuencias ¡Bam! Listo Fue purgado Franklin fue purgado ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Acabé solo con un ojo morado De esa pelaco Franklin Espero que te haya gustado el video Deja tu me gusta para más videos Y suscríbete si no te has suscrito En la parte de abajo Y ahora sí ya me voy Adiós Altyazı M.G. Gracias por ver el video.